Música ¡Vamos! 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 ¡Eso no se está grabando! ¡Eh! ¡Pero podéis ponerlo aquí! ¡Allá hay una rola bola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tómate ya! ¡Allá hay una rola bola! ¡Ponte que se graba! ¡Eh! Podéis empezar ya a hacer florituras y cosas y si queréis que cambiemos una cámara lo decís pero ahí tenéis tú ese lado para hacer cosas. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Aguww! ¡Gracias! 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 ¡Si os ponéis uno en medio, esto no se ve! ¡Poneros en el lateral! ¡Gracias! 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 ¡Más familiar! ¡M gr prediction! ¡Milcar! 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 ¡Gracias! Es decir, es la que está haciendo. Es decir, es la que está haciendo. Es decir, es la que está haciendo. 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 ¡Gracias! 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 C*** avisa? Está bien, ¿no le puede ser? ¡Inventando en acabar! Eso va atrasado, son 55. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Oye! Ese no es muy de... Ese no es mucho... No son muchos malabares. ¡Vale! Que comprobéis qué tal lo que yo hago. ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 ¡Vale! ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Otra vez! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13... ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Va está Airon! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, chiquillo! ¡Qué barbaridad, Airon! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Aọn! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Airon! ¡Airon! No lo sé. Vamos, hasta el próximo día, que lo paséis. El próximo día a ti me pone fuego. El próximo día a ti me pone fuego. No sé si habréis olvidado este día en material.